Grandes misterios por fin fueron revelados en Skibidi Wars 99. Aquí te traigo una versión corta del episodio en español y espero la disfrutes mucho. No olvides darle like, suscribirte y comentarme cuál fue tu parte favorita. Sosténlo ahí. Accederé a la unidad de control mental a través de su núcleo. Ya casi. Te recuerdo. ¡Suscríbete al canal! Los administradores han propuesto una oferta exclusivamente para ti. Si fueras tan amable, por favor sígueme. Este es un nuevo procedimiento experimental, utilizando muestras del recién capturado Triadian. Le añadiremos unas pocas mejoras a tu cuerpo, con el fin de contener los niveles de... Poder que vendrán a través de él. Espera, ¿de verdad funcionó? Lo hice. No puedo creer que fui yo quien lo hizo. ¿Qué estás haciendo? Por favor, no tienes por qué hacer esto. No. No. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Perdóname. 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 Estamos en el mismo equipo Esto no puede ser verdad Esto no puede ser verdad Buenas noticias señor Por fin he localizado al titán necro